Hoy en El Chismazo continuamos con el tema de Kansudere, lo que se sabe del incendio de su casa de la actriz turca días antes de su desaparición. Anteriormente habíamos subido un video y algunos de sus comentarios decían que Kansudere sí estaba bien, yo o bueno en general el equipo de El Chismazo pedimos información que fuera fidedigna para saber e informarlo, bueno y también para quitarnos la preocupación, pero nadie nos pudo aportar información hasta esta actualización de ahorita, así que ya comenzamos con El Chismazo. No se tienen noticias de la celebridad turca desde el mes pasado, ni siquiera sus representantes han brindado información sobre el paradero de la actriz y el por qué no se ha pronunciado sobre las consecuencias del desastre natural que azotó Turquía, que ha dejado a más de 36 mil fallecidos y es una pena y es una lástima y esperemos las familias y en general toda Turquía encuentre una pronta resignación. Otras estrellas de la pantalla chica y grande han hecho lo posible para ayudar a las víctimas de la tragedia, brindando su apoyo para encontrar a las personas desaparecidas e incluso donando grandes cantidades de dinero para que el equipo de búsqueda y las familias damnificadas que se han quedado sin hogar, por ejemplo, Kerem Asilk, el recordado Fekeli de Tierra Amarga, donó 500 mil libras exterlinas para los damnificados. Lo último que se ha sabido de Kansudere fueron sus posts en Instagram de enero, donde mostraba fotos sobre su viaje a los Estados Unidos. Incluso en los últimos días se compartió una fotografía en la que presuntamente se ve a la actriz en la zona de apoyo, pero no se ha confirmado que la mujer de la foto sea realmente Kansudere. Días antes del terremoto, las noticias otomanas reportaban que la casa de la actriz se había quemado, presuntamente cuando sus gatos botaron unas velas que la artista mantenía encendidas. Sin embargo, el representante de Dere se encargó de aclarar que en realidad el siniestro se originó por un cortocircuito, pero que fue rápidamente controlado, por lo que se intuye que la actriz no salió herida. ¿La actriz falleció? Es lo que nosotros nos estamos preguntando seriamente acerca del caso. Para tranquilidad de sus fans, el nombre de la actriz no se encuentra dentro de las 36 mil personas fallecidas por el terremoto de 7,8 grados de Turquía. Pese a que pocos días de reportarse su desaparición en Tikitoki, creció el rumor de su fallecimiento. Esta noticia ya fue desmentida ya que no ha sido corroborada. Y pienso que una noticia así, amigos y amigas, correría como el agua. Sería muy rápido, nos enteraríamos, sería muy volátil. Pero es extraño que ni sus representantes hayan hablado del tema. Es bien sabido, se volvió muy viral el tema de Kansudere, porque nadie sabe en dónde está, ni siquiera una foto de paparazos por ahí que digan ¡Ah, la vieron en tal tienda! No hay absolutamente nada. Y la verdad, yo pienso, y es mi pensar, mi creer, que tal vez no sabemos cómo sea su vida personal. Esté pasando por una depresión o algo similar y a lo mejor está en cierta recuperación o está tomándose cierto tiempo para sanar algo de su vida. Es lo que yo quiero creer, ya que sí, es real. Su casa no fue afectada por el sismo como tal. Se comenta también que ella no estaba en la zona del siniestro en el momento que ocurrió el temblor. Entonces, quiero pensar que realmente está bien y que tendremos noticias dentro de poco. Así que suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones porque serás el primero que informaremos apenas tengamos algo, un dato sobre su ubicación, un dato de ella. De verdad, haremos aquí el video para que estemos todos tranquilos. Y si llegaste hasta acá, no olvides regalarnos un like, comentar porque nos ayudas a llegar a más personas. Yo te mando un beso enorme, un cálido abrazo. Recuerda que soy Quique y nos volveremos a ver aquí en El Chismazo en un próximo video. Hasta pronto.